Buenas a todos, como sabemos la caza no empieza el día que se abre la veda durante todo el año gestores como por ejemplo amigo Antonio Santos se encargan de que las fincas estén bien gestionadas de agua y de comida para que los animales no pasen en estos meses tan austeros de verano nos encontramos aquí en Los Molares repasando un poco el lado bebedero de agua y viendo un poco cómo se encuentra la finca de conejos y esperando ya que llegue el día 11 para empezar a cazarlos todo esto y mucho más muy pronto aquí en Hebrana Televisión Gracias